Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Delincuentes robaron una computadora portátil, equipo técnico y de video, así como tarjetas de crédito, con un monto que asciende a más de 20 mil pesos a un camarógrafo de la agencia de noticias Coasar TV de la ciudad de Morelia. Los hechos se registraron al filo de las 11 horas, cuando el camarógrafo, acompañado por un reportero, llegaron hasta la calle Artilleros de 1847, casi esquina con Sargento Manuel de la Rosa, de la colonia Chapultepec Sur. Ambos reporteros bajaron del vehículo Cheruet Malibú color blanco, propiedad de la empresa para dirigirse a cubrir la rueda de prensa del PAN, que tradicionalmente se realiza en el Comité Directivo Estatal. Media hora después, el equipo de reporteros detectó la cerradura de la cajuela de la auto violentada y que todos los objetos que había en su interior habían sido robados. El afectado presentó su denuncia ante la agencia del Ministerio Público en espera de que las autoridades inicien la investigación para dar con el paradero de los responsables. Cabe hacer mención que este es el segundo robo que sufre personal de esta agencia de noticias en menos de ocho días. En el primer caso, los amantes de lo ajeno se llevaron dos computadoras y material de edición con un valor superior a los 50 mil pesos. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Coasar TV, Héctor Moreno.